El número mágico en la vida de Ana es el 4. Ella ni lo sospechaba, pero estas cuatro personitas le vinieron a la vez hace ya dos años y medio. Sí, como lo oye, a la vez. Son cuatro niñas, Leire, María, Cristina y Paula. Desde que llegaron al mundo, Ana cambió el coche por la furgoneta. Y por supuesto, su casa, su trabajo y como se imaginan, toda su vida. ¿Y esto de aquí qué son? ¿Esto? Manzanas. Pero botones. ¿Se les ocurre pensar, por ejemplo, cómo hace Ana la compra? Si no es con su marido Ángel, que hace honor a su nombre. ¡Hombre, pero qué colegio tenemos aquí! ¿Qué le estáis montar aquí? Dime que no, que tú eres muy grande. Se te cae la baba, ¿no? Hombre, imagínate. ¿Quién es la más buena? ¿O todas? ¿Ares tú la más buena? Son todas muy buenas. ¿A que sois todas muy buenas? Sí, ¿eh? No me arrepiento en absoluto. Esto es lo mejor que nos ha podido pasar. Estás en un sitio público y te puedes imaginar las situaciones que se te presentan. ¿Por ejemplo? Pues no sé, la gente me suele decir, ¿dónde has cogido esa oferta? Esas cosas, bueno. Al principio te hace gracia, luego ya empieza a cansar un poquito. Pero bueno, oye, compré... Lo que pasa es que, claro, llamáis mucho la atención. Lo que llamas la atención. Yo me pongo en su lugar muchas veces y digo, pues sí, a mí me pasaría lo mismo. ¿Qué tal te organizas aquí en el súper? Veo que se las encalomas un poco al padre y tú... Es que huyes a Brasil. Si no sería imposible. Si no sería imposible. Así, bueno, están entretenidas y es una forma de poder hacer la compra. ¿Y eso qué es? Para limpiar. ¿La qué es? ¿Para limpiar? Para limpiar el culo. Ya no hago caca. Ana, me dices que hoy casualmente, nada, no tienes nada que comprar. No, hoy no tenía. No, hoy poca cosa. Hoy llevas el carrito, nada, con una caja de leche. No, normalmente va mucho más lleno, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, había ido hace poco a hacer la compra. Tú antes de tenerlas te comprabas un yogur, una bolsa de café, un poco de leche y ahora... Yo antes de tenerlas, cuatro, en vez de carro llevaba una bolsita. De esas ligeritas, pero ahora no puede ser. ¿Y a quién le gustan las rosquillas que le levanten la mano? Esta peculiar familia recibe una ayuda del gobierno vasco de 112 euros al mes por hija. También les facilitan una plaza de aparcamiento en frente de casa y poco más. Yo el cuatro lo tengo siempre presente. Cuatro vasos, cuatro platos, cuatro pantalones, ocho calcetines. Es lo único que cambia, además, siempre todo, todo, las cuatro sillas. Bueno, no sé, ya te digo, es como una rutina a seguir. ¿Qué tal se llevan entre ellas? Se llevan muy bien, muy bien. Tienen sus peleas, sus rifirrafe, pero en general se quieren mucho. Lo peor es cuando les pasa algo y no sabes qué les pasa. O que están maluchas, o... Eso es lo malo, lo demás no hay nada malo. Y la que se lo coma todo tiene premio, ¿eh? ¿Quién se va a comer todo? No lo oigo. No lo oigo. ¿Quién se va a comer todo? Quema, ¿eh? ¿Cómo se apaña usted con las cuatro? Hombre, pues si la madre tiene que ir a algún recaudo y estoy en la calle con ella... Estamos cerca de casa y pintamos en el suelo, o jugamos, y en fin. Bien. Y usted también que tener imaginación, ¿no? Para distraer a cuatro. Hombre, por supuesto. ¿Tú cómo te llamas? María. ¿Y tú? Paula. ¿Y tú? Kitina. ¿Y tú? Eire. Así es una mañana en la vida de estas seis personas en su casa de 60 metros de Baracaldo, Vizcaya. Carreras, risas, llantos, gritos, pero mucha, mucha felicidad. Nos pusimos en contacto con la asociación de Vizcaya, de Abapamu, de partos múltiples. Y, bueno, pues eso, la experiencia de otras madres te explican a seguir unas pautas, que es lo que verdaderamente te ayuda a seguir el día a día, para que no se te haga pesado. Porque necesitas tiempo para ti misma. Necesitas atenderlas a ellas, atender tu casa, y eso pues lleva mucho tiempo, porque es todo por cuatro. Durante los nueve meses de su embarazo, a Ana le dijeron que le venían solo tres. Fue en plena cesárea cuando, consciente, escuchó, ¡ostras, que hay cuatro! Su alivio es que a la hora de la siesta, con un cuento se conforman las cuatro. Eso sí, que lo narre Ángel, porque Ana ya no encuentra príncipes azules para todas. Y es que son tan escasos.